La película comienza mostrándonos el apocalipsis de las máquinas. Vemos que viene un auto en camino y arrolla a los robots. Vemos que se trataba de la familia Mitchell y están siendo perseguidos por los robots. Volvemos días antes y se nos presenta a Katie y a su hermano Aaron y tienen un perrito Puck. Katie es aceptada en la escuela de cine, por lo que le hace una fiesta de despedida. Llega el señor Mitchell y todos están en el celular, por lo que les dice que lo dejen. Y vemos que no están a gusto sin el celular. Katie le pone la película que hizo a su papá, pero él duda que le pueda ir bien. Comienzan a pelear por la laptop, pero sale volando y se rompe, por lo que Katie se va a su cuarto. Al día siguiente, Katie se prepara para irse. Sale de la casa y vemos que el carro está lleno. El padre dice que canceló su vuelo y que ellos la llevarán, pero primero harán un viaje familiar. Y vemos que a Katie no le gustó la idea. El viaje comienza y van en el auto por la carretera. Katie vende el celular, que sus compañeros de escuela tienen una fiesta. Por lo que se pone triste, pero agarra su cámara y se pone a grabar el viaje. Paran en el peor restaurante, por lo que terminan vomitando. Continúan el viaje y contratan un recorrido en burro. Pero vemos que empieza a llover y que un burro se fue por el río. Continúan el viaje y a su perrito le gusta lamer al señor Mitchell. Nos vamos al laboratorio SPAL y están por dar un anuncio. Entra el director y se prepara para dar el anuncio. Muestra a un asistente personal inteligente. Y dice que es obsoleto por lo que lo lanza al suelo. Y hace la presentación de PALMAX. Vemos que son más eficientes y tiran al viejo asistente a la basura. Dice que los hizo seguros con un código desactivador. Pero ocurre un error y las máquinas se salen de control. Por lo que todos comienzan a huir y se llevan a Mark. Vemos que se empiezan a activar las demás máquinas y comienzan a volar por el cielo. Volvemos al viaje de los Mitchell. Y se dirigen a una tienda con dinosaurios. Pero al llegar se decepcionan. Aaron se encuentra viendo dinosaurios. Y aparece la vecina que le gusta. Por lo que se pone nervioso y sale corriendo. Empiezan a ver por la ventana. Y sus teléfonos son hackeados. Vemos que caen las máquinas y los comienzan a capturar. Sus vecinos estaban entrenados por lo que comienzan a ir hacia el carro. Y logran huir del lugar. Los Mitchell tratan de imitarlos pero no les sale. Y un robot va tras ellos. Por lo que el padre lo atrapa y el robot empieza a volar. Se le cae un brazo por lo que Katie lo agarra. Vemos que el perrito es capturado. Y se lo empiezan a llevar. Aaron lo agarra y comienza a ser elevado por el aire. Katie trata de disparar pero falla. Y un robot se la lleva volando. Terminan chocando en el aire. Por lo que son liberados. Katie vuelve a usar el brazo y los aplasta con un dinosaurio. Y se ocultan en una hielera. Vemos que las máquinas están capturando humanos en todo el mundo. Mark está siendo llevado con el líder. Y resulta ser el asistente personal. Dice que apagará el internet por lo que todo se vuelve un caos. Y vemos a su ejército de máquinas. Se hace de noche. Y los Mitchell siguen en la tienda. Vemos que todos los humanos fueron capturados. Por lo que el papá destruye los celulares. Y Katie dice su plan. Primero usamos partes de robots para distraernos del enemigo. Luego asesinamos al líder con un código desactivador. Hacemos un collar de dedos de robots estilo Mad Max. Y nos volvemos a irnos del camino apocalíptico que salvan al mundo. Pero el papá dice que es peligroso y que se deben ocultar. Katie sube al techo y vemos a los humanos capturados. De repente vemos que los robots se levantaron. Y mencionan el código desactivador. Pero Katie se resbala y se caen del techo y comienzan a huir. Y entran de nuevo a la tienda. Pero el robot destruye la entrada y les apunta con su brazo. Katie dice que no se los lleva. Y los robots hacen caso. Por lo que se sorprenden. Y vemos que están defectuosos. Katie les pregunta sobre su plan. Y ellos hablan del código cancelador. Y que lo deben introducir en una tienda PAL. Por lo que todos se preparan para salvar al mundo. Y camuflan el carro para ir por la carretera. Aparecen tres robots. Pero no ven nada y se van. De repente se les quita el camuflaje. Por lo que los robots vuelven y los comienzan a atacar. Empiezan a huir pero son elevados por el aire. El robot defectuoso lo ataca y los libera. Por lo que el papá acelera al máximo y saltan por una rampa. Y al caer logran perder los robots. Volvemos al laboratorio SPAL. Y tienen planeado enviar a los humanos hacia el espacio. Para crear un mundo sin ellos. Pero les informan que los Mitchell siguen libres. Por lo que irán tras ellos. Volvemos con los Mitchell. Y llegan al centro comercial. Se bajan del auto y les ponchan las llantas. Katie le ordena al robot introducir el código desactivador. Por lo que el robot le hace caso y el proceso durará 8 minutos. Pero aparece una tostadora y les dice que miren arriba. Y vemos que las máquinas van tras ellos. Los comienzan a atacar. Y tratan de quitarle la laptop. Por lo que comienzan a huir y a destruir las máquinas. Entran a una tienda de juguetes y se esconden. Pero vemos que estaba lleno de furbies. Por lo que salen. Y empiezan a ser atacados por los furbies. El papá usa el arco y derrota a uno. Por lo que aparece un furby gigante para vengarse. Y comienzan a huir. Pero el furby les dispara un rayo láser. Y le cae un pilar a un robot. Pero la mamá le ayuda a liberarse. Son acorralados. Por lo que agarran las luces y hacen una trampa para el furby. Y con la ayuda de los robots lo logran detener. Pero el rayo golpea al modem. Y se detiene el proceso. Por lo que Katie se desanima. El padre se pone a arreglar el auto para ir a los laboratorios padre. Y dice que son la esperanza de la humanidad. Y salen en camino. Volvemos con el líder de las máquinas. Y está enojado por no poder acabar con los Mitchell. Por lo que muestra las nuevas máquinas que creó. Mientras que los Mitchell bajan del auto. Y ven donde están reuniendo a los humanos. Por lo que Katie dice su nuevo plan. Nos disfrazamos de robots. Nos colamos. Nos apoderamos de un cilindro. Subimos a la cima del diamante donde está pala. La destruimos con el código. Y dice que salvarán al mundo. Atacan a un grupo de robots. Y se comienzan a disfrazar de ellos. Y se logran infiltrar. Vemos que dentro ordenan buscar a los Mitchell. Por lo que aparecen los nuevos robots. Los Mitchell entran en una cápsula y se van en ella. Pero algo falla y los descubren. Por lo que van tras ellos. Los atacan y comienzan a caer. Y son capturados. Los robots que iban con ellos son reprogramados. Y destruyen la USB. La mamá los distrae. Por lo que escapan Katie y Aaron. Vuelven al carro por sus cosas. Y se esconden en el bosque. Mientras que vemos que el padre fue capturado. Katie se dirige en el auto. Y usa el perro para destruir los robots. Y Aaron está en un techo dándole instrucciones. Su padre logra liberarse. Y va en busca de su esposa. Pero vemos que también se liberó. Llega al centro de las máquinas. Pero su esposa es capturada. Y él abre YouTube para buscar el video de su hija. Mientras que Katie sigue en camino siendo perseguida. Y vemos que capturaron a Aaron. Su madre se da cuenta por lo que empieza a pelear con las máquinas. Le saca el corazón a uno. Y comienza a destruir a las demás golpeándolas con su bolsa. Se sube arriba de uno. Y comienza a volar destruyendo a las demás. Mientras que el papá está por poner el video. Pero llegan las máquinas y lo capturan. Katie es atacada y está por caer en el auto. Pero es capturada. Y el perrito es salvada por un robot. Katie es llevada ante la líder. Y está arrojada al suelo. Pero de repente se pone su video. Y las máquinas empiezan a ser destruidas. Katie es salvada y vemos que era su padre y los robots. Vuelven a aparecer los robots mejorados. Pero ellos los comienzan a destruir. Vuelve a aparecer la mamá. Y destruye a todos los robots sin ningún problema. Katie llega a la base de la líder. Y roba el dispositivo. Y lo arroja hacia el agua. Por lo que es destruido y los humanos son liberados. Pasan unos meses. Y los Mitchell son reconocidos como los salvadores. Por lo que son invitados por una medalla. Y emprenden en un nuevo viaje. Así termina la película. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. Y comenten que más películas les gustaría ver en el canal.